...se le van a echar encima, pero no saben lo que desespera, una pared terrorífica donde todavía puede haber algún contraataque, no descartéis a Pogacar, que puede estar afilando... Y Tomás, y Tomás está retrasado ahora mismo, eh... Ya, pero se han parado, ya han mirado atrás, y esto es vivita para los de adelante, porque ya es una zona un poquito más favorable, y eso les puede dar una victoria, superado ya el estrapo, el repecho ese, empezamos a ajustarnos las boas, porque pueden llegar... Creo que es Narvaez, ¿no? Ay, claro, 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 le tienen que dar continuidad, porque les pueden echar, Bardet siempre va a echar con Narvaez, con Ben O'Connor, con Oidebrox, con Dani Martínez aquí con Soleado también en las primeras posiciones, Mauri Vassevenan, que es el cuarto corredor del Sudal... Y ahora Ineo sí que se tendría que poner a tope, en caso de que tengan ahí algún hombre, porque... Estamos en vallas, estamos en los últimos tres kilómetros, vamos que es favorable ir al terreno, que todavía se puede llegar, porque atrás tampoco va a tirar nadie, no hay compañeros de equipo, está la gente pasando, se movió Bardet, pero... Al no haber un par de compañeros para tirar, tampoco es fácil que recorten esa diferencia por mi ex, igual que sea... O sea, qué mal el compañero de viaje con Alaphilippe, ¿eh? Eso sí, eso sí, ya llegamos a este punto... Había la esperanza, la expectativa de que el repecho pudiera dejar tirado a Lulú, pero a la hora de contar las posibles... Pelayo es rapidito, ¿eh? Pero Lulú es un velocista, no nos olvidemos nunca de que era un corredor rapidísimo. Mira, mira cómo le deja la tostada a Pelayo para que sea que tenga que ponerse a rueda de plap, y así coger un poquito más de aire a la Filipe. Mira... Education first. Molano, Molano. Molano, sí. Sí, pero esto es detrás, esto es detrás, esto es el grupo detrás, ¿no? No, no, no. Digo yo, ¿no? Yo creo que es el grupo de adelante, que ha cambiado la decoración, no sé. No lo veo claro, ¿eh? Yo no veo ahí a Pogacar ni... Bueno, ahí, la verdad, no lo veo claro, pero me ha parecido. Y Piccolo ahora otra vez. Me ha parecido ver a... A Mauri Vansevenan, que estaba antes. Ah, sí, 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 ahora sí, ahora sí. A ver... Eso sí es el grupo de cabeza. Ahí va, y Mauri, y Mauri, sí, 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 sí. Ya está hecha la fuga, ¿eh? Ha saltado Piccolo, pero yo creo que está hecha la fuga porque no veo ningún equipo tirando, y por lo tanto, la opción de que lleguen está clara. Entonces sí, no pueden dudar, no pueden dudar mucho todavía, durante que se esperen a estar ya en el último kilómetro, que además tiene una pequeña subidita. Vamos a confiar en Pelayo, ¿eh? Vamos a confiar en Pelayo, ¿eh? Vamos a confiar en Pelayo, aunque ya va... Hombre, claro. Es que al final, Plapa ha tirado. Ahí va, Plapa, ahí va, Plapa. Ahí va, Plapa. Tierra el hueco a la Filipe. Se toma su relevo, ahora Pelayo es el que se tiene que tapar. Bien, 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 se le pone a huevo. Un kilómetro a 300 metros, tres corredores, cabeza de carrera, un australiano, un francés y un español. ¿Quién le pone? ¿Quién le pone el cascabel al final de la etapa? ¿Quién rubrica este magnífico jornada de ciclismo? Veinte segundos, veinte segundos. No pueden cantar victoria, pero lo tienen bastante cerca, muy cerca, cuando están a puntito de pasar el Triángulo Rosso. El último kilómetro para línea de meta. ¡Qué tapón de ciclismo! ¡Qué vía fantástico también en todos los órdenes! Uf, no se pueden parar demasiado, ¿eh? Van aquí delante. Van muy parados, ¿eh? Peligroso, ahora es el punto peligroso donde empecemos aquí a hacer el miramiento, la parada. Mira, mira la sangre fría, mira la sangre fría. Muy bien, Gallo. Muy bien ahí. Es que posiblemente a él no le quede otro remedio, porque a Da Filipe es más rápido, eso no cabe ni la menor duda. Ahora, como llega cada uno en un final de carrera así, es lo que no resulta tan fácil. Está haciendo muy bien ahí el Sánchez. A ver, porque... Pero han parado mucho ahí, yo creo que tienen que aparecer alguno por detrás. No, están... No sabemos si Piccolo... Están en meta, Alberto, ya está. Sí, no, no. Escapa. Escaparse yo creo que no se le escapa, pero... Están en meta. Están en meta. En la provincia de Siena. En la etapa del esternato. Los tres hombres que consiguieron mantener la cabeza de carrera después de una batalla sin cuartel desde el principio. No hubo concesión alguna. Ahí está Luplá. Lucia Nalbello de campeón de Australia. Ahí está Julián Alaphilippe. Cartagnana, al que no hay que presentar el gran favorito. Y hay un conquistador valiente y bravo al asturiano de Tellego. Pedallo Sánchez del equipo Movistar. Tres hombres que se van a jugar una victoria importante. 200 metros. Están prestigiosos en el Giro de Italia. Arrancan, arrancan, arrancan. Vamos a ver qué arranca a la Philippe. Pedallo. 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 Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, le pasa, le pasa, le pasa. Pedallo. Pedallo, bravo, 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 bravo. Puso Muries. Victoria de Pedallo. Espectacular triunfo en la misma cara de Bartañán. Qué victoria tan fantástica. Qué bonito final y qué remate tan espléndido. El que nos acaba de regalar el corredor asturiano. Viene Andrea Piccolo para hacer cuarto de la etapa. Viene el grupo ahí que se entretuvo al final y amenazaba seriamente con cazar. Y por lo tanto que ya nos quiten lo bailao. Se le da tiempo al grupo.